Deme seguro! ¿Qué pasa? Deme seguro! ¿Qué tiene malo? ¡Exercicio! Hasta aquí nos dejó el carro ¿Eh? ¿Todas las cuatro? Vaya, estoy viendo. ¿O quieres que te esperemos que te vayas? No, dale ¿Seguro? Ahí nos vas a buscar entonces, ¿querés peso? Ahí la vamos a bañar Le matamos a la jugada su mano bueno entonces nos tocó que caminar porque según el carro no es doble no es doble entonces tenemos que caminar con todas las cosas todo está bonito? dame regalo la soda eso pesa más la soda ¿cuánto que va a llevar usted? bueno ni modo ni modo ya el regreso ya el regreso nos vamos a traer casi no pero está fresco el jugo está más fresco ah miren aquí como ya es montaña aquí hay jaguar hay panteras hay micos si hay que tener cuidado no se queden hasta atrás cuaqui por ahora cuaqui no no venimos corriendo fíjense que primeramente dio bicho al rato me gustaría ver si ahorro para comprar un carro pero un doble 4x4 para que lo metamos aquí sin problemas con Jailu con Jailu Toyota Tacoma no tampoco y mira Chimirín y Joelito mira no me Chimirín todo va botando ay este niño ya estoy por los tomates mira mira que grande pero ni Diego que lleva eso ya este niño póngale algo Joelito ahí viene ah Joelito va a hacer viaje tras viaje que es la chica que sea que sea En la zona de la zona de la zona de la zona. y estamos lejos bueno ni modo caminemos todo tequila el jugo caminar, caminar pueden dejar el moto rápido y nos vienes a ayudar miren bichas este montón de palos este es de café para las personas que no conocen el café los veo bien callados a todos no te vienes no te vienes ok Toto no te quedes atrás papá hay lobos hay anacondas también camina cuaqui hay lobos Toto cambiamos esto no pesa mucho la soda ¿qué es? hay un gran jugo hay un gran jugo hay un gran jugo Miren a Cristina bien cargada Me tocó perro va Cristina Si Todavía vamos a llegar Y todo culpa por quien La culpa es la Jessica Porque la Jessica no buscó el carro Mira a ver Jessica Aquí entraba el carro ese Aquí entraba ese carro Y fíjense que Paja Pero es que la Jessica dejó para otro lado buscar Bueno y porque no lo cae a ustedes Es que como usted dice Jessica Jessica Así que la culpa es de Chimirín Por echar No puede estar cumpliendo año Y la segunda es de la Jessica Por conseguirle un carro Un carro sin doble Lo bueno es que la mitad de estas cosas ya no las vamos a traer cuando regresemos A jugoso Para que no ha cansado Párenme Adiós No hay Adiós 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 La verdad Yo pedí que hasta aquí los iba a dejar Aquí Porque hasta aquí llega la calle esta algo más o menos bonita De ahí para arriba está fea, hasta ahí está Vaya Vaya Vamos a hacer un descanso Sí, descansamos un ratito Miren De aquí para arriba faltan como unos 15 minutos más Que da pura pena vinico aquí ¿Ah? Lo más perro es esta subida Una bajada que hay que es bien así para abajo Y otra subida ya llegamos Ya llega Ya no, ya hay otra bajada también Anda pues, vos vas a ser viajero ahorita No, no, no te lo voy a ir a ver No, no te lo voy a ir a ver No, no te lo voy a ir a ver No, no te lo voy a ir a ver No, yo hasta arriba lo estaba esperando Ni oía el carro de aquí ahí ahorita Seguí el carro Uno en moto y yo en el parrio estuvieron luchando ya para subir Sí No, no te lo voy a ir a ver Vaya, entonces Eh Estamos lejos Aquí hagamos la comida De regreso Ah, la Cuaquiti Está cansada pues Cuaquini No cansada Fabulosa Jugosa ¿Cómo se siente jugosa? Cansada ¿Se le bajó la presión? No Cansada no se siente Ahí está el trabajador que me di Vaya La otra que podemos hacer Es que la regresemos Sí La otra que podemos hacer es de que No me duele ya De que, miren, estamos lejos Quiero agua Una media hora, no quince minutos nada De aquí para allá quince minutos y de aquí para allá es como, no es como cuarenta y cinco minutos son Casi una hora Casi una hora caminando Pero lo que les quiero decir yo es que Más que le dijeron a las cuatro Sí va, está bueno a las cuatro Yo le di a las tres Vaya, quiero ver si salimos a las tres de allá Llegamos aquí casi a las cuatro Sí A las tres y media cargamos Sí va Que nos esperen mejor Sí Castigo Es que si Si no Ahí donde estaba él Llegaba tranquilo Sí Porque era solo bajada Para que él no quiso Cierto Y ya eso le había pasado los mafeos Sí Y ya había pasado los mafeos Ya de ahí para acá No está tan 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 No, ahorita los mafeos están Porra Eso Pero ahí salió el monstruo Que allá ve Pues sí, ahí adelante Lo dejó No, el monstruo lo peor hemos traído Pero como las yeses Que le dieron al miedo Pero como nada, no A mí no me metan en nada Chimirri es cumpleaños No, el chino No, no, no le pude decir Vamos Vamos En vez de estar peleando Sigamos para arriba Vamos Hájate el viaje Hájate El Toto ya va En la casa Miren Toto Miren el Toto Él ya quiere llegar a bañarse Dice A la poza No, no le pude No, no le pude Toto Una culebra Mira que la jessica está detrás Mira Con su regalito Y su Juega Que lleva a la vecina La jessica Juelito mojo Donde lo va a dejar Allá Pero que lleve algo Que no se van a ganar Que no se van a ganar La bolada de agua que lleve Lo que más pesa Se va a caer No se van a ganar 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 Ayuda O la leña Sí Sí Sí, ayuda Andála rápido Y los ayuda Para llevar algo Quiero ver Jessica ¿Vos qué vas? Juelito Y fesas ¿Crimina usted? Este Deme este otro Este Todo Con toda la olla Si se puede Jessica Dárselo Y el tren La Cristina Va bien cargada Miren Hay agua Mirála Que está en el río No voy bajando Agua Vamos Qué tiempo es Sigamos Sigamos Porque nos quedamos Porque nos falta bastante No nos dejes una cosa Agarra otra Dejes otra cosa Jessica te ayuda Para que no vayas Es jodida Estamos regando Vamos Vámonos ¿Quieres hacer la leña? Pues bichos Llevate este otro Huacal ¿Cuál? Que no me leyes Yo lo que sé es que vamos a pasar un gran super cumpleaños de chimirín Vámonos 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 Claro Sí, pues sí Vámonos Vámonos Vámonos